¡Samo! Muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Puerto Cero, a este gran magazine, programa magazine, donde hablamos de AR, XR, VR, Metaverso, todo lo que no existe en este mundo, pero que al final lo vemos a través de alguna tecnología, cabe aquí. Aquí está. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Óscar, ¿cómo estás? Pues también muy bien, cansadete, porque, madre mía, llevamos ya, este es el número 14, 15, ya, 15, toma ya. El episodio número 15. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues sí. 15 puertos ceros, muchísimas gracias, Robianos, por elegirnos, porque sabemos que últimamente y cada vez más hay más competencia y eso es normal, y que sigáis aquí con nosotros, bueno, pues nos llena de orgullo y satisfacción virtual. Sobre todo porque es un contenido muy variado, no vamos como a una cosa en concreto, tocamos muchos temas, tenemos muchas secciones, y bueno, pues también es de agradecer, y también sobre todo yo creo que deberíamos agradecerles la acogida que tuvo el anterior capítulo para los que van a ser como nuestros nuevos compañeros de contenido, Rob Gaming. Pues sí, pues sí. Gracias por esos comentarios, porque es que además los Robianos, la verdad es que dan muy buenos consejos y todos tenían ganas de contar cosas. Y además hemos superado la barrera de los 12.000 suscriptores. Es verdad, estamos de celebration. Que nos ha... Es verdad que convencer, enamorar a un usuario único más, es muchísimo, y tener 12.000 almas ahí detrás, que bueno, en algún momento se pasan, no todos a la vez, claro. Claro. Es un auténtico orgullo. Sí, sí, sí. Jorge nos está haciendo el cora. Eso es una... ¿Qué piqueda tienes tú? Bueno, dicho esto, dicho esto, antes yo sé que todos tenemos preparado todo el guión, pero déjame hacer solo una cosa, solo una que no estaba en el guión y tal, y es que se me acuerdo de acordar. Como acostumbré. Sí, cuál era mi cámara, esa, esa. Robianos, Half-Life Alyx, el mejor juego que ha asistido sobre la VR, no está dentro de los nominados a mejor juego del año. Es una auténtica vergüenza, no tenéis vergüenza. Y las empresas, no está así, no hagas así, Jorge. Todos aquellos medios de comunicación que no han votado que esté ese juego, iros a... A freír puñetas. A freír puñetas. Sí, cómo no puede estar el mejor juego. Así es difícil que la VR crezca, así es difícil que un pedazo de juego no termine estando con los mejores. Como mínimo nominado, ¿no? Porque además la VR es el filo de la tecnología, estamos surfeando la ola de la tecnología. Y antes jugar... Da, tiempo al tiempo. Bueno, me voy a callar. Bueno, pues eso, que quería que esto era un comentario así. Paréntesis de hater absoluto. Y vamos a seguir con... Seguimos con lo nuestro, que es la primera noticia. Esas noticias que no son noticia. Hoy vamos a ir un pelín más rápido porque tenemos un programa muy compacto con mucha gente y además una sorpresa que os tenemos preparada para dentro de muy poquito. ¿Te acuerdas que hace poco han sido las elecciones americanas? Sí. Sí. ¿Cómo olvidarlas? ¿Cómo olvidarlas? Todavía siguen ahí a palos. Ajá. Trump que dice que no se va y que no se va y que no se va. Bueno, pues en una de esas que me voy, que no me voy, que digo que Biden no ha ganado, ¿qué tal? Convoca una rueda de prensa. Seguro que algunos de vosotros estuvo viéndolo. Bueno, pues convocó la rueda de prensa y se equivocó en el lugar donde lo iba a hacer. Y en vez de hacerlo en el Fort Roses, que es un hotel, la hizo en el Fort Roses Landscape, que era una floristería que estaba justo al lado de una tienda de pornografía y al final tuvo que hacerla con dos narices, tuvo que hacerla allí. Ahí. Ahí, sí. ¿Cómo enlaza esto con la realidad virtual y aumentada? Pues que la gente de VRChat, que son como el foro coches de aquí de España. Oye, pues totalmente, sí, es una buena comparativa. Son unos troleadores de la vida en, yo creo que sí, en cero coma. Montaron ahí, ¿qué? Montaron un mundo virtual que simulaba el lugar donde iba a hacer la... La rueda de prensa Trump. Y se disfrazaron todos de algo que se ha puesto súper de moda ahora, otra vez. Han vuelto los furries. Estos son avatares hechos así como de animales y así como peluditos y monos, ¿no? Sí, pues se quedaron todos y hicieron... A ver, quitando esto que ya no es por hablar política, pero es algo muy interesante que es la rapidez con la que se generan los memes y dentro de la VR. Y además sirvió para que muchos medios de comunicación americanos se hicieran eco de que había una cosa que se llamaba VRChat, la VR, todo lo que ayude a fomentar la VR y la R. Eso es bueno. Aquí viene a Porto Cero. Segunda noticia. Intercambio de ficheros en VR y eso es algo también un poco evidente, pero que hasta que no se hace parecía que no iba a existir nunca y era algo que en todas las novelas Neil Stephenson, si os habéis leído Snow Crash, por ejemplo, se pasaban el virus de avatares le daban una tarjeta a otro con un código QR. Y así se pasaban los virus. Y así se pasaban. Entonces, el vídeo que vais a ver ahora es como un usuario le pasa un archivo a otro usuario en forma de tarjeta, que eso es lo más visual, ¿no? Es lo más natural, ¿no? Eso es. ¿Qué te pide el cuerpo? Te voy a pasar una foto mía o una foto que nos hicimos en no sé dónde o el último Puerto Cero que, mira, he editado. Toma, te lo voy a dar. Te doy una tarjeta y ese es el archivo que tú te llevas y esa copia ya se está realizando. Y se está almacenando directamente en mi ordenador o en mi agafa o en el sistema, ¿no? Como a ti te dan esa tarjeta y tú decides importar el fichero o exportar el fichero. Fantástico. Yo solo me imagino que cuando sea un fichero que ocupe mucho, pues fuera un ladrillo, ¿sabes? Un algo muy grande que te tuviera que dar y tú tuvieras que cogerlo así porque pesa mucho el archivo. Sí, esto es de la plataforma del proyecto, ¿no? De Metaverso, Neos VR. Neos VR, que es otra de los VRChat, otra de esas grandes superficies que se están creando de usuarios. A ver cuál de ellas gana. Ojalá. Ganen todas. Cuando llevemos mil puertos cero, sabremos quién se llevó el gato al agua al tuver, al mil todavía, ¿no? ¿Quién se convertirá en oasis? Lo veremos. Quién se convertirá en oasis, efectivamente. Venga, otra que nos ha llamado mucho la atención en cuanto a AR, aumentada, ya sabéis, ver la realidad mezclada con lo que nosotros generamos, pero la carga de realidad es mucho mayor. Y sobre todo este tipo de realidad, ¿no? Tan cruda. De crímenes. Son crímenes. Esto podíamos haberlo sacado hace unas semanas en Halloween, pero es una aplicación que además abre un debate ético, ¿no? Y es que vamos a poder ser partícipes del escenario del crimen real y vamos a poder ver imágenes reales del crimen. Estáis viendo. Bueno, Esta aplicación, ¿no? Que se llama Mirror Door, creo. Mirror. No, Crime Door. Crime Door. Que hay, bueno, es bastante salvaje. Hay en algunos sitios geolocalizados crímenes que se cometieron y tú vas a poder verlos con esta aplicación, me parece. Vas a poder ver la escena del crimen, entrevistas, fotografías, recortes de periódico, toda la información. A mí lo que me pareció curioso, claro, porque esto suena muy tenebroso, pero lo que decían ellos es que lo que querían era inspirar a esa nueva generación que estaba utilizando la aplicación un poco a que terminaran de resolver el crimen, porque muchos son crímenes que no se han resuelto lo que sea, pues otros no, otros son muy famosos, como los de John Lennon, Nicole Brown, Rebecca Zahao, pero bueno, que al final es un poco, no deja de ser tétrico, aunque tengan buenas intenciones, entre comillas, detrás. No es que tú lo imagines, vamos a posicionarnos en ese futuro seguro que va a ocurrir, que es grupos de gente por la calle con sus visores AR, viendo cosas que nadie más que ellos puede ver, gracias a la AR, y están intentando solucionar un, pues en plan Sherlock Holmes, solo que 50 de ellos en grupo, quedan para hacer... Sí, eso de hecho ya se ha hecho experimentos, los Alternative Reality Games, ARGs. ¿Dónde murió? No sé quién, nos vamos todos y vemos exactamente dónde murió todos... Ya, un poco chungo en realidad. Un poco chungo, pero... Estos americanos. Alimenta a España, que la AR va a llegar a todos lados, va a empaparlo todo y vamos a estar todos allí haciendo mil locuras, buenas, malas y regulares. Pues venga, cuéntame algo que se haga más bonito con la AR. ¿Te gusta la música clásica? Sí, claro. Bien. Si yo te dijera, te vas a poner las gafas, o con el teléfono, de momento, cuando te puedas poner las gafas, y hay un piano en una casa, en un hotel, en un sitio, y que con un botón, de repente, ese piano se convirtiera en un piano que suena solo y que se sienta un pianista que no existe y te toca una canción que a ti te gusta y encima ves las manos del pianista y las teclas que está tocando... Para aprender a ello. Pues sería fantástico, pues lo tengo pendiente. Eso es lo que estamos viendo en el vídeo, Robianos, cuando paráis el coche, cuando lleguéis a casa, lo veis un momento, porque merece la pena. Esto, que se podría quedar en la superficie, de a la que viene un piano y a la que viene un pianista tocando que no existe, si seguís escarbando y sabéis que aquí en Puerto Acero nos gusta escarbar para llegar a más allá, ¿esto qué significa? Significa que estamos viendo cosas que no existen. Significa que vamos a poder manipular la realidad que nosotros vemos de la manera que nosotros queramos sin que nadie se entere. Yo puedo tener unas gafas ahora mismo AR y decir soy Han Solo, estoy en el halcón milenario, tú eres la princesa Leia y Jorge es Chihuaca. Tú eres Chihuaca. Era obvio que Jorge iba a ser Chihuaca. Yo iba a decir el pequeño Yoda, pero es Chihuaca. No, baby Yoda te lo tienes que ganar. Claro, ninguno de vosotros sabría lo que yo estoy viendo, pero yo estaría en mi propio mundo feliz y contento, ajeno a, bueno, pues... Que es un poco lo que pasa ya con los móviles, que cada persona está ahí con su historia, pero ha llevado a lo espacial, fuera de la pantalla. que está ahora mismo aquí y todo el mundo que se cruzara conmigo por la calle llevara un filtro de Snapchat automático que os convirtiera a todos en lo que yo quisiera, pues ya está, sería un mundo completamente a mi gusto, personalizado y cambiante con un clic. Y pues yo no sé, no sé si eso me terminaría de molar, pero bueno, curioso, sin más. Pues a eso es donde vamos, yo que tú, si no te gusta, ya te puedes buscar una isla desierta. la realidad virtual, yo sabes que yo te digo que soy más de realidad virtual que de realidad aumentada y bueno, de hecho, la siguiente noticia que os íbamos a contar que no es noticia, pero bueno, es el Virtual Reality Day que yo he estado involucrada en varias ediciones de años pasados que este año se celebra de forma virtual como otros años en Alte Space VR y también hay algunas ponencias que se van a hacer de forma online de parte de Málaga, de parte de Zaragoza, de parte de Valencia que tienen a María, la de Facebook, a María Guijardo, creo que se llamaba el apellido y bueno, y de la parte de inglés tenemos también a un montón de ponentes desde Alvin Graylin, el de HTC, a Lucas Rissiotto, a Antoni, vamos, tenemos un montón y españoles tenemos a Marta Ordeig y a Rafa de Bolograms así que nada, para los que no tengáis un plan el sábado y se apetezca un poco charlar con gente de VR, es un buen plan. Siempre se aprende, además, es gente tan interesante que cualquier cosa que digan eso va casi direcente a un libro. Y yo creo que es un esfuerzo bonito porque la gente vea un poco y conozca un poco más de la realidad virtual, aunque esta vez va a ser, siempre mola más que sea físico, pero bueno, en virtual también se va a vivir guay. Y creo que también de realidad virtual tenemos una última noticia. Bueno, a mí particularmente, y lo voy a decir y no pasa nada por decirlo, a mí particularmente, el libro me pareció un churro, el uno, me pareció un churro. Bueno, pero al final, si hablamos de películas o de libros de realidad virtual, a la mayoría de gente le viene a la cabeza Ready Player One. Ready Player One. Y es noticia que va a haber una segunda parte que es, obviamente, Ready Player Two. Ready Player Two. Y además van a hacer un tour en plataformas virtuales. Van a hacer un tour en Roblox y en Big Screen para un poco promocionar el libro y demás. Entonces, bueno, yo solamente os digo que estéis pendientes el martes 24, que es el día del lanzamiento del libro, porque aquí en el canal vamos a tener un contenido especial con un invitado especial que, pues bueno, está pendiente si el martes os lo desvelaremos. Y no es Ernest Cline. Y hablando de sorpresas. Y hablando de sorpresas, bien, ya sabéis que en Real o Virtual somos como una galaxia que gira con unos brazos muy largos y entonces todo aquel que se acerca por aquí que se acerca a nuestra gravedad y dice, como me gusta la Uber, le sentamos en una silla y le decimos, pues te vamos a poner a hacer vídeos porque es para lo que has nacido, que aún no lo sabes, pero has nacido para esto. Entonces, hoy tenemos, vete para acá, César. ¿Cómo estás? Hola. Buenas. Bueno, pues, César, que le tenéis aquí, es un hombre mucho más alto que todos nosotros. Es un gran hombre, nunca mejor dicho. Bueno, pues, César, bienvenido al club de la VR, bienvenido al club de Real o Virtual. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vídeos nos tienes preparados? Bueno, yo voy a hacer unos vídeos muy a mi manera. Ya todos conocemos los vídeos que ya hay en Real o Virtual, que son unos vídeos extremadamente detallados, exhaustivos, donde te explican todo, etcétera. Pero que mi madre, cuando los vería, no se enteraría de nada. Entonces, yo soy muy futbolero, así que he decidido hacernos unos vídeos que van a ser con el título de Cortita y al pie. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar poner mis manos encima de cualquier cacharrito, dispositivo, juego, experiencia, sobre todo deportiva, y después voy a explicarlo en pocas palabras, intentando responder a las preguntas que nos vamos a hacer todos, e intentando hacer eso, ese pase cortito ahí al pie, explicarlo en poco tiempo y que sea fácil de entender. Pues... Creo que hace falta también eso, ¿verdad? Hombre, que hace falta. Sí, porque, bueno, ya sabéis, lo bien es aquí cada uno. Cada uno hacemos lo que nos sale... Totalmente, y esa es la fuerza que tiene Roto. Eso es, nos sale del alma. Entonces, yo sé que no puedo explicar cosas sin sacar una pizarra y me pone muy nervioso no tener... Y un PDF y poner una fórmula y buscar los píxeles y en real o virtual, no solo en real o virtual, yo creo que hay mucha gente que se merece un contenido diferente, accesible y además, pues, con el estilo que tienes tú, que seguro, seguro, vamos, ya estoy seguro que va a llegar muchísimo más lejos de lo que podríamos hacer nosotros. Intentaré aportar mi granito de arena. O sea, vosotros ya lo hacéis muy bien, yo voy a hacer un poquito más. Bueno, aquí cada uno, ya sabéis, pues tiene su papel. Todo cabe en este metaverso y es un placer tenerte con nosotros. que está haciendo ya sus vídeos y que poco a poco los está teniendo preparado y al final, como veis, aquí, como alguno de vosotros, Robiano, se acerque por aquí... Cuidado. Cuidado, porque le ponemos de compañero de César a Jorge o se viene aquí a presentar con Vero Puerto Cero. Bueno, sí, a ver, fuera ya de coña. No te jubiles tan pronto. No me voy a jubilar, a mí esto me apasiona. Hay muchísimos equipos de los que podemos hablar. ¿Tú creías que la Uber daba para todo lo que da? Viniendo desde fuera, porque a lo mejor... Viniendo desde fuera, yo vengo del mundo de la tecnología. Yo llevo 19 años siendo consultor tecnológico en mi empresa que se llama Amigo Informático y que lo que hacía era justo eso, como desde un punto de vista de un amigo, pues cogía, oye, ¿esto merece la pena? Sí, no, ¿cómo, por qué? Pues por esto y por esto. Pero aunque he estado metido en la Uber desde hace años, cuando me he empezado a meter he descubierto que es mucho más de lo que me podía siquiera imaginar. Que hay muchísimo más y bueno, pues para eso, que parece que no pasa nada y aquí en Puerto Cero lo demostramos cada semana, que parece que no hay nada y luego resalen programas o la hora virtual. Y según avanza el tiempo cada vez hay más, o sea, esto es así a la que te despistas, tienes cinco experiencias más que ver, bueno, Gaby todas las semanas nos pone una que ver, así que hay que seguir colaborando con más gente pues para que nos traigan nuevos contenidos y con diferentes tonos de voz, así que súper guay. Genial, pues César, muchísimas gracias, te vamos a dejar currar tranquilamente y en cuanto tengas el primer vídeo, Robianos, lo sabréis, lo lanzaremos y como siempre decimos. Y chutaremos igual porque es cortita y al pie. Bueno, pues estar atentos porque en menos de lo que pensáis empezarán a salir ya esos contenidos, recibiremos el feedback que nos digáis y como siempre de verdad que os decimos darles un poco de amor. no hay nada a gente que hace las cosas eso, no hay nada que hace las cosas con muchas ganas y con ganas también de explicarle a la gente cómo funcionan las cosas para hacérselo más fácil que recibir un poquito de cariño, un gracias, un like, una campana de esas, no sé, lo que es. De suscripción. De suscripción. O si no, de corazones no vive. No nos mande chumina de artistas, algo que haga clic. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Vamos a seguir con las secciones porque está por ahí Gaby, el bibliotecario vellenario y nos vemos cuando tú quieras. Os dejo la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bueno, pues después de la sorpresilla que os hemos dado, bueno, sorpresilla no, sorpresa, porque es que venga alguien nuevo a Real Virtual siempre nos llama mucho la atención y le queremos y la apadrinamos y entre todos a ver si conseguimos que esto tire para adelante, nos metemos una semana más en la búsqueda del tesoro, en la búsqueda de... Totalmente. Sí, ¿no? Como decía Indiana Jones, la X nunca marca el lugar, ¿no? Esa y esto tiene que estar en un museo. Bueno, pues esas dos frases, la de esta tiene que estar en un museo, se aplica... Esa es muy del bibliotecario. Esa es muy del bibliotecario. ¿Qué tenemos esta semana que según tú debería estar en un museo virtual? Pues, buenas tardes. Esta semana os traigo un juego clásico, el del cubo de Rubik. Ese rampecabezas que consiste en ordenar las seis caras de un cubo de colores. Algo tan clásico como esto. Ese que nunca conseguí hacer. Pues hay unas instrucciones por ahí que si dices que haces 2L, 3L... Lo probaré en virtual a lo mejor. A ver, cuéntanos, Javi. Pues mira, el juego se llama Cubet, acabado en D, de dedo. Su creador es Mike Harris. Es un juego para visores Oculus Quest que está disponible de manera gratuita en SideQuest. Yo no sé si recordáis una película de los años 90, del 97 que se llamaba El cubo, Cube, en la que varias personas estaban encerrados dentro de un cubo que estaba conectado con otra habitación cúbica, que estaba conectada con otra habitación cúbica y había trampas mortales entre cada habitación. Pues esto es estar un poco ahí dentro de un cubo pero afortunadamente sin trampas mortales. Bien. ¿Cómo que bien? Esa película, además fui dos veces al cine y me daba igual de asco. Hay un cubo que nunca llegué a mirar de lo que pasaba dentro que daba miedillo. Las permutaciones. ¿Cuántas permutaciones puede haber de movimientos? Esto era una gozada. Bueno, que... Los que estéis viendo ya las imágenes de fondo os podéis hacer una idea. Nos vamos a sentir como un personaje de aquella película vamos a estar dentro de una habitación cúbica que está conectada con otras habitaciones cúbicas y es porque estamos en el interior de un cubo de Rubik. Es decir, hay que resolver el cubo de Rubik pero no desde fuera manejando las caras, las piezas con nuestras manos sino desde el interior lo que es una auténtica locura. Un auténtico desafío. Virgen, virgen. Para los que no nos estéis viendo cada habitación tiene unas caras de colores y en algunas de ellas hay unas piezas triangulares que son pulsadores. Cuando los pulsamos gira la pieza del cubo o gira la habitación en este caso en la que estamos. De habitación a habitación nos movemos en gravedad cero impulsándonos por las paredes. Es algo muy sencillo pero que da unos dolores de cabeza impresionantes. Es muy muy difícil resolver un cubo de Rubik desde el interior del propio cubo. Esto habría que mandárselo a los campeones del mundo. Eso digo yo. A ver qué tal lo hacen desde dentro. Que se sientan sentir lo que es un cubo. Un rompecabezas. Eso es un cubo. Yo me volví loco. Al principio empiezas en una habitación en la que está el cubo de Rubik en miniatura. Hay que memorizar de qué manera se ha desordenado para luego poderlo ordenar. Claro, porque el cubo tiene 6x6. El cubo tiene 6x6. 6x6, sí. Sí, sí, sí. O sea que... Sí, sí. Es una auténtica es tan fácil perderse. Hace falta un sentido de la orientación habilidad espacial memoria. Vale, no tengo ninguna de esas. No, no, no. Yo, o sea, tengo que reconocer que tuve que acudir a YouTube y a Twitter y a las redes sociales para pedir ayuda porque yo llegué a pensar de que esto era una tortura psicológica como en la película que no tenía solución, que me había metido ahí dentro y que no iba a conseguir salir, resolver el cubo. Pero no, se puede. Eso sí, lo que a un experto de estos speedrunners le costaba en la realidad resolver 30 segundos, un minuto en cubo de Rubik clásico, a mí me confesó que había estado una hora para resolver esta versión virtual e inmersiva del cubo de Rubik. Es que hay 27 cubos ahí donde lo ves, o sea, tienes que trasladarte por 27 cubos. Ostras. O sea, de un sitio a otro es tomártelo con, pues eso, ¿hoy qué voy a hacer? La pena es que no sea persistente, que no, o sea, que no puedas guardarlo, que no sé si puedes guardarlo y continuar otro día porque, claro, te tienes que acordar otro día de cómo están las piezas y no hay posibilidad de verlo desde fuera, ¿no?, en ningún momento. No hay posibilidad de verlo desde fuera. Qué puñete. Simplemente puedes tener la suerte o la habilidad de encontrar la habitación inicial para ver si los movimientos que has estado haciendo se han trasladado al cubo de verdad. Os puedo asegurar que es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Cubit. Cubit, sí, C, B de Barcelona, E de España, D de dedo, cubet, como en inglés, cube, cubo, y con una D detrás. Es Inside Quest, para visores quest, gratuito, horas que te puedes pegar aquí, no sé, la paciencia que tú tengas. Pero, yo de verdad, recomendado solo para esos fanáticos del cubo de Rubik que llevan 30 años, 40 años, chuleándose, que ellos lo resuelven en 5 minutos, que incluso han pasado esas versiones que en vez de en forma de cubo tienen forma de hexahedro o circulares o cilíndricas con piezas de distintos tamaños que se creen que lo saben todo. Pues no. Este es el Ultimate Cube. Totalmente, totalmente. ¿Te acuerdas que ya había dicho pues en la realidad no, a ver si en la virtual se me da, no, en la realidad virtual se me daría mucho, mucho peor. Por lo que estoy viendo es súper complicado. Imagínate el diseñador, o sea, el que lo ha programado, el que lo ha creado, qué cabeza, tío, para... Mike Harris, por Dios, que le hagan un monumento, ha cogido una idea sencilla y más que sobada y le ha dado completamente la vuelta, nunca mejor dicho, esto es completamente la vuelta como un calcetín, de resolver el cubo por fuera a resolver el cubo por dentro, desde dentro, en realidad virtual. Más que solo puedes hacer en la realidad virtual. Y que solo las va a descubrir el videocario binario. Por supuesto. mira que llevamos años en la UBR y a mí estas cosas se me escapan, las tengo fuera del radar completamente. O sea, que muchísimas, muchísimas gracias. Te enviáramos un cubo, Gaby, ahí más pequeñito, para que te lo hagas y un día, oye, si consigues hacer el cubo, dínoslo. Oye, que lo he conseguido. ¿Entero? Entero, entero, entero. Pero ya os he dicho, con ayuda, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo tardaste? Me da vergüenza decirlo. Hombre, aquí estamos en confianza. ¿Está en días o semanas? Uy, ¿tanto? Hombre, en días no, porque no se puede grabar. Dos horas, cuarenta minutos. Oye, pues si alguien profesional lo ha hecho en una hora y tú lo has hecho en dos, jolín, Gaby, date por contento, súper bien. Pero con ayuda. Bueno. Pero ya solo el moverse de 27 cubos, eso aparte que tendrías que tener unos brazos... Yo a los 27 segundos me habría salido y la gafa en plan de tomar por saco. Yo no puedo con esto. Y sin subir cinetosis ni mareos, ¿eh? Vas en gravedad cero, con lo cual vas suave, suave. Qué bien. Despacio, despacio. Otro que me apunto para otro cuando yo ir a casa, me pongo a jugar y además se lo voy a enseñar a gente que conozco y a ver si cala. Porque estas cosas, yo que sé, a lo mejor a alguien que le gusta mucho el cubo de Rubik y gracias a esta aplicación dice, ah, venga, pues me lo voy a comprar porque me mola. Y luego ya pues sigue con todo. O sea, que este tipo de aplicaciones sirve para eso, extenderlo más, más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gaby, Bibliotecario Binario, por sacar otra aplicación del fondo de Semar, de millones de aplicaciones que hay por ahí que nunca sabemos cuáles son. Así que, qué estupendo. Nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. Muy bien, pues con esta música que estáis escuchando que ya todo el mundo, a ver, Robiano, si estáis ahí deberíais saber qué significa esto. Y significa, entre otras cosas, que viene la cultura, que viene el teatro, que viene la realidad virtual y aumentada, aplicada a un montón de cosas que normalmente nadie os cuenta. Porque no todo es juego, no todo es jugar y matar zombies y arrancar cabezas y destripar a gente, no. Hay muchísimos más aspectos a los que llega la OVR que la hace genial. Así que, esta es tu sección. Sí. Cuéntanos. Pues fantástico. A ver, yo creo que en este episodio de La Madriguera lo que vamos a hacer es que nos vamos a caer en el fondo del metaverso y vamos a llegar a otro mundo que también hemos hablado mucho en La Madriguera porque al final no deja de ser un mundo lleno de noticias y es VRChat que esta vez se ha puesto de gala. Se ha puesto de gala porque ha sido el festival de Reindance Immersive y esto ha estado activo desde el pasado 28 de octubre y estará hasta este domingo 22 de noviembre en los mundos virtuales. Como ya sabéis... Que estáis viéndolo en pantalla. Si vais conduciendo algo luego lo paráis un momento. Bueno, de hecho lo que estáis viendo en pantalla es un pequeño trailer de esta embajada que han hecho para alojar digamos diferentes mundos que se van a poder ver dentro de la experiencia y ahora os voy a comentar por qué está esto aquí. Más que nada es por qué decidió el festival de Reindance hacer una embajada virtual para alojar un poco esas experiencias y para un poco sustituir el mundo real que ya no podía tener lugar por todo el tema del COVID y tal. Pues esto fue decisión de la curator o de la curadora de contenido del festival que se llama María Rakunasova creo que lo he dicho bien y bueno la verdad es que fue una decisión digamos difícil porque al final ella lo que quería era tener un contenido de muy alta calidad y estos mundos solamente están disponibles para gente que tenga VR de PC. Entonces claro al principio fue un poco rollo hop pero entonces no puede entrar todo el mundo ya pero es que las experiencias tienen que ser de muy buena calidad y en concreto a mí lo que me llamó mucho la atención de esta selección que había hecho ella es que también había siete mundos inmersivos que explorar que van desde experiencias multijugador más contemplativas que tienen misiones basadas en historias o sea una pasada de contenido por favor los que podáis pasaros por VRChat y por todas las experiencias que se pueden ver del Reindance Immersive porque son súper interesantes y es que bueno además de esos portales a esos mundos han hecho también un lugar especial de encuentro en el que representar ese espacio físico que solía tener el festival ese mundo espejo del que hablábamos en otros programas del mundo real y os traigo a tres invitados muy especiales que han estado involucrados en la creación de esta embajada oficial de Reindance Immersive es un hito en Puerto Cero traer a invitados en la sección esto empieza a parecerse cada vez más a un programa de televisión totalmente bueno bienvenidos Javier Lajara Fernando Pérez Alonso y Javier Martínez del equipo de Overlat ¿cómo estáis? muy bien gracias por invitarnos un placer un placer teneros por aquí porque es que no siempre la verdad es que me encontré de pura casualidad pues con que habíais estado involucrados en la creación de este universo yo seguía muy de cerca todo lo que se hacía en Reindance y cuando vi que habíais estado involucrados dije esta es la mía me los voy a traer a la madriguera y que nos cuenten un poco cómo lo han hecho porque además la verdad es que lo primero daros la enhorabuena porque tiene un acabado un todo que desde luego llama mucho mucho la atención y la verdad os quería hacer como un poquito una pregunta a cada uno de cómo habéis gestionado la creación de este mundo virtual en VRChat para que estuviera preparado para toda la gente que lo quisiera ver entonces voy un poquito y ya decidís quién me quiere contestar desde el punto de vista así como más conceptual más como de narrativas y demás cómo ha sido el pensar el trasladar ese mundo real de un festival a un entorno virtual y además desde mi punto de vista mejorarlo como con atajos metiéndole detalles como esos portales y también quería preguntaros si respondía al tipo de público que podía disfrutarlo si los profesionales de la VR que iban a acceder a él estaban preparados para ese tipo de mecánicas de VRChat ¿cómo hicisteis toda esa parte? pues si queréis contesto yo a esta primera y luego el resto de las contestas Fernando y Javi y bueno esto fue un encargo de como tú bien has dicho de María Recursa Nova la curadora y organizadora de contenidos de Rain Dance Immersive y viene todo pues a colación de lo que ha estado ocurriendo tanto en Venecia como en el resto de festivales crear un alter ego del festival un sitio donde se puedan tener esos eventos sobre todo es por tener esos eventos esos lugares de reunión que son tan importantes en los festivales de contenido inmersivo porque es donde se crea todo ese mercado donde se establece esa comunicación entre los creadores y que ahora mismo estábamos falto de ello todos los que competíamos en festivales nos hacía falta esto y Rain Dance es un festival que está distribuido por Londres en diferentes sitios y al crear esta embajada como le he llamado a María hemos logrado reunir en el mismo sitio todas las actividades que se hacían antes en diferentes sitios físicos de Londres tenemos la información sobre las piezas tenemos a los creadores tenemos enlaces tenemos piezas que se pueden disfrutar con pequeñas como pildorillas de cada de cada experiencia y luego sobre todo es un lugar de reunión que en principio iba a ser solo una pista de baile como quien dice inspirado en el en el café París de Londres que es una especie de cabaret pero fue creciendo fue creciendo fue creciendo según nos hacía falta un pasillo para poner los posters de todas las piezas un sitio donde pongamos portales a los diferentes mundos de VRChat que compiten en esa sección y demás y luego VRChat al ser un sitio un poco punk como les gusta decir a ellos porque es verdad que es como la red social más punk de todo el mundo VR a los creadores más tradicionales y les puede llegar a sorprender la falta de reglas como quien dice el mundo salta todo me atravieso por aquí respeto pero luego la gente es bastante respetuosa dentro sobre todo en un entorno que llama a ello pero las mecánicas son muy sencillas a finales dependiendo el método que utilices para entrar ya puedes entrar con un ordenador sin gafas de raíz virtual o con las gafas de raíz virtual pues hacen más o menos cosas pero al final lo importante es estoy al lado de otro avatar y hablo con él y me interacciono y me relaciono ha ido bastante bien Pues sí de hecho lo que decías de que el entorno invita a ello casi te diría que desde ese punto de vista más artístico tengo que hacer una mención especial al detalle de los entornos de la embajada que desde los mármoles en los suelos las columnas las estatuas y también detalles externos como la cabina de Londres que había afuera que por cierto ventaja del mundo virtual no tienes que irte de un sitio a otro lo tienes todo ahí cerquita no hay que correr para ir a sitios porque llegas tarde está fenomenal pero vamos desde el punto de vista más artístico algo que os gustaría destacar de cómo creasteis ese look and feel del festival bueno de la embajada mejor dicho Javi ¿le doy yo? sí pues a ver esto pasó por muchas iteraciones y desde el primer block out como ha dicho Javi además que todo esto fue creciendo un montón y añadiendole salas y salas y tal entonces en todo momento queríamos tenerlo que fuese muy manejable y hicimos que fuese todo muy modular o sea el mismo rodapiés el mismo tal ir jugando como con distintos elementos para ir construyendo el mundo y ir creando como capas de detalles de materiales o de elementos decorativos y tal y luego yo creo que lo más interesante es lo guay que está la luz que Javi ha creado un nuevo pipeline ahí súper molón para VRChat utilizando el bakery y dejando luces súper bonitas súper realistas muy agradables que funciona guay con los mármoles y tal ha sido mucha iteración de materiales pero pero la verdad es que yo creo que al final es todo luz ese sitio totalmente y luego también eso aparte de que el sitio se veía muy real yo cuando entré y vi las dos primeras figuras de Paper Beast me pareció muy molón luego ya cuando fui entrando por el pasillito y vi los posters era como como entrar en una un poco en un cine donde estaban los carteles de las películas me gustó muchísimo ya había visto en otras ocasiones como carteles de experiencias VR como si fueran de cine pero verlas todas juntas en ese entorno con la alfombrita me encantó y luego pasas a la sala de las estatuas de los modelos así como en 3D y eso ya fue como el colofón aparte de los portales que me pareció los modelados 3D de esos personajes los hicisteis vosotros o fue colaboración con la gente de las experiencias fueron los que son muy guays la idea era que pudieras utilizar esas figuras como tu propio avatar que pudieras seleccionarlo y todo listo utilizando este pero no pudimos no pudimos porque no daba tiempo la gente que estaba trabajando en otras cosas y no te los podían preparar bueno mejor así porque así quedarán como piezas de museo y yo creo que ya la última pregunta que me gustaría haceros es desde el punto de vista técnico ¿por qué la decisión de hacerla en VRChat y no en otra plataforma? que esto pues por lo que hemos comentado un poquito antes también a lo mejor vino la decisión desde arriba pero entiendo que también VRChat presenta una serie de ventajas ¿no? entonces si me podéis hablar de ese apartado un poco a lo mejor más técnico Sí, esa te la comento yo a ver VRChat ¿por qué? pues primero porque ya está hecho porque nos da nos da los avatares que pueden utilizar los usuarios nos da ya los usuarios que están además acostumbrados a ese entorno y bueno nos daba ciertas facilidades como era integración inmediata del mundo lo cierto es que al final se nos ha vuelto un poco inmanejable porque teníamos tiempos de una hora cuando teníamos que digamos que hacer el deploy del mundo a VRChat tardamos una hora en hacer ese deploy pero bueno la verdad es que la experiencia ha sido curiosa hemos aprendido un montón de cosas de VRChat esperemos que las utilicemos en el futuro y no se quede en una anécdota pero la verdad es que sí que ha estado muy chulo desde luego chicos o sea de verdad que enhorabuena porque ya os digo que yo que lo he podido ver y luego vamos a meter aquí imágenes de todo lo que hemos ido comentando es una experiencia muy chula y yo creo que además ha tenido muy buena acogida entre los propios participantes y asistentes al festival así que bueno muchísimas gracias también por pasaros por la madriguera a comentarnos vuestra experiencia y pues nada que deseando que os lleguen muchos más éxitos muchas gracias muchas gracias y gracias por tenerlos un placer chicos chao chao hasta luego hasta luego hasta luego adiós adiós Oscar hasta luego y ha llegado el momento de ir mira ahora esta música lo que me ha traído a la cabeza es como si fuese por un camino recogiendo miguitas una a una que cada vez van sobre un camino que va entre un bosque entre un montón de y van saliendo florecillas y van saliendo cositas todo pintado a mano y yo voy ahí recogiéndolas hasta que llega un momento que cojo la última y es cuando levanto la vista y he llegado a un gran mundo donde ahí sentado está esperando con su pincel en la mano y sus gafas de VR en la cabeza eso es Daniel ¿cómo estás? ¿cómo estás Dani? ¿qué tal? aquí muy bien chicos gracias por estar las introducciones cada vez son más elaboradas se agradece se agradece se agradece me siento las mejores introducciones son las mejores es que son en serio aquí confluye la creatividad confluye la técnica la precisión lo más especial que tiene la VR y lo más también personal porque todo lo que hemos estado viendo contigo Daniel a lo largo de estas semanas y luego todo lo que Robianos habéis estado mandando con vuestras casas ha venido a decir que cada uno tenemos un estilo muy muy personal independientemente de los límites que tenemos todos menos Dani Dani no tiene límites entonces nuestros límites son muy visibles pero incluso dentro de los límites hemos conseguido hacer cosas muy distintas no he visto a nadie que haya repetido es como eso una personalidad muy curiosa en todos yo lo veía como niños pequeños haciendo garabatos y ahí ves quién es el bueno de la clase que tiene más talento más allá de la calidad estaba la imaginación que le hemos puesto a cada uno que es completamente distinta y eso es lo que me apasiona esta semana habíamos dicho que íbamos a terminar con las últimas casas que habías mandado porque sé que había dos o tres por ahí que teníamos guardadas para empezar y a pasar a otra cosa porque no vamos a estar dibujando casas de aquí hasta que salga Quill 2 habrá que aprender otras cosas y entonces Dani nos ibas a enseñar otras cosas si te parece lo primero el mensaje para los rovianos muchísimas gracias por la acogida que ha tenido muchísimas gracias por haber enviado todas las casas ya no hace falta que envíéis más guardaros la creatividad para la segunda venida que ya os diremos el segundo concurso el segundo reto cuando a Dani que nos explique más cosas ¿te parece Dani que hoy hablemos de estas tres casillas que nos quedan de los tres proyectos que nos han mandado dos o tres y ya preparas y nos vas adelantando algo para la semana que viene ¿te parece? Sí eso sería el plan para hoy voy a ver dos casas muy rápido que son las dos últimas que me han mandado y un poco lo mismo que dices tú Oscar muchísimas gracias a todos por participar y súper encantado de ver lo que tú dices los diferentes estilos y la gente lo bien que se lo ha tomado esto y las horas que ha puesto en este reto y a mí la verdad es como yo y me impresiona mucho el trabajo que me ha ido mandando la gente así que vamos a ver rápido dos casas y luego voy a explicar una técnica que creo que va a ser muy útil para hacer otro tipo de ilustraciones vamos a cambiar un poco espérate que se me ha olvidado las cosas que tiene ahora perfecto estamos viendo Quill ¿no? Sí señor Matrix sí señor hemos entrado en los mundos de la imaginación y aquí tenemos una casa de un tal Javier Polo Javier Polo amigo compañero de mi trabajo y de muchos años que lleva tres semanas el hombre desquitándose por hacer por hacer todo el avioncito la verdad es que se nota se notan las horas de trabajo porque hay muchísimo detalle bueno empezando por la la avioneta que hay con el cartel muy chulo vamos a quitar un poco el de esto Javier estaba preocupado porque me decía creo que me he metido demasiados polígonos he metido demasiadas cosas sí le cuesta moverlo a mi ordenador también un poco como lo que pasó bueno el de Jorge le cuesta moverlo un poquillo pero fíjate la cantidad de peces que tiene este pequeño charco de colores distintos pescando enfadado a ver si pesca todos los peces está ahí determinado el tío ha pescado dos solamente el pobre y le quedan ahí fijaos también los clones de la oveja ¿cómo se llamaba la oveja? la oveja sound o dolly no esta es dolly duplicada clonada multitud de veces claro tengo que hablar con Javi que sea gratis no quiere decir que te pases que tengas que hacer 20.000 ovejas como esa oveja clonada yo creo que él ha visto que aquí no hay límite dice aquí no hay límite ninguno 20.000 ovejas 20.000 ladrillos de las tejas del señor fumando ahí también bueno bueno pero que detalle madre super artístico con una revista incluso que con una revista pero increíble pero vamos espectacular increíble luego dentro de la casa también está todo detallado madre mía que alguna gente me ha hecho alguna gente ha hecho la casa por fuera y tal y luego te metes dentro y no hay nada que bueno se entiende pero fíjate que él que ha puesto hasta el pan con el choricito con el vinito no sé qué frito ahora entiendo cuando me dijo Oscar me voy a coger dos semanas de baja en la rada porque sí sí esto ha sido el proyecto vamos de su vida y el detalle que tiene aquí la foto de la casa eso es autorreferencia hasta un bate una ducha Dios mío estoy alucinando está como Minecraft sí 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 un poquito pero está muy montado oye sí tiene un estilo Minecraft ¿no? las texturitas que hay las tengo que hablar con él para decirle que las curvas tampoco pasa nada por usarlas pero sí precisamente precisamente hoy voy a hablar un poco de eso de crear formas geométricas un poco más orgánicas más curvadas más pero fijaos qué cantidad de detalle el maíz y todo este un montónazo de repeticiones aquí de esto incluso incluso vamos nos subimos a la montaña y vemos a unos escaladores en la montaña también que se está moriendo de frío este pobre este señor si había un reto lo ha ganado él no me fastidies o sea aunque sea por la cantidad de detalle y la cantidad de historia la vista desde aquí impresiona un poco de vértigo incluso verlo desde aquí arriba de la montaña así que bueno enhorabuena para que veas que la gente te hace caso porque a mí Javi me decía es que me lo he vuelto a poner para escuchar lo que decía a ver cómo se podía hacer creo que me estoy pasando lo que decías tú de polígonos pero voy a intentar hacer o sea que profesor tienes una responsabilidad para con tus alumnos sí algún día algún día haremos otra clase de optimización pero bueno eso ya para un futuro vamos a ver otra casa de un tal Leal Leal no sé Leal imagino que sea su nombre y fijaos que profesional este tío ya controla Quill vamos lo controla a tope o sea incluso yo me he quedado flipando digo ¿cómo he hecho esto? a ver muy limpio el modelado muy perfeccionista vamos o sea que pocos conozco yo que modelen así de limpio con Quill o sea fijaos la limpieza lo bien que están hechas las las formas esas esas ventanitas incluso con sus cortinas por dentro que el tío ha encontrado una técnica muy interesante para hacer esas cortinas puede ser que la luz que haya gente o que que se permita entrar en Quill objetos OBX FBX objetos tridimensionales que hayas diseñado con otras aplicaciones no si es posible es posible traer un objeto pero en este caso está todo hecho en Quill no lo dudaba quiero decir que no no lo dudaba pero sí que me que me que me llamaba porque he visto cosas también muy perfectas y digo ¿se podría llevar? no quiero decir que este hombre lo haya hecho ni mucho menos ah no sí 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 se puede se puede perfectamente importar un objeto hecho con otro programa en Quill lo que pasa es que las texturas no van a funcionar ni la iluminación ni nada de eso tú lo importarás ahí y lo verás como una referencia pero no podrás ponerle que curro que curro más exquisito que curro más exquisito pero qué bonito o sea wow las flores está ordinando con las tejas pero ya las flores leal si nos estás escuchando leal vamos tú dedícate a esto porque realmente lo controla muy bien y la verdad es que además me gusta mucho que el tío ha aplicado pues conocimientos de pintura ¿no? fijaos como aquí la luz rebota en la baldosa y le da un poquito de ese colorcito marrón a las paredes y el tío consigue esa sensación de ambiente de oclusión muy bien conseguida el tío se ve que conoce la técnica de la pintura tradicional y la ha aplicado muy bien en el cuill claro a contrario que tú Jorge no quiero decir nada pero joder está súper bien muy bonita muy bien y bueno a este ritmo si siguiésemos con casas yo creo que de aquí a tres meses alguien nos mandaba el palacio de Buckingham hecho loseta loseta vamos a parar ya porque los primeros vamos a quedar muy mal entonces paramos ya las casas y ahora yo que estaba orgullosa de mi pájaro gordo y de la otra casa pues no te puedo decir vale pues seguimos seguimos con venga algo fresco de algo nuevo que seguramente ninguno sepamos sí yo creo que Leal seguramente ya conoce todos estos trucos sí pero yo te digo que Javi no así que y nada hoy quería hablaros un poquito de pues lo que decíamos en vez de hacer cosas rectas y cuadradas vamos a hablar un poco de cómo hacer cosas un poco más orgánicas y voy a explicaros el truquito del de lo que se llama en inglés el latin que sería como el darle vueltas a una geometría para conseguir esa esa forma esférica bueno supongo que sabéis que el gatillo izquierdo tiene varias funciones ¿no? puede cambiar el núcleo del grab tool puedes usarlo para duplicar algo ¿vale? mientras está apretado el gatillo izquierdo y mueves duplicas ¿no? también sirve para snapear a la a la grid la grid que sería la ¿dónde está la grid? bueno esta está aquí ¿vale? sí la la rejilla digamos y también es el line tool ¿vale? entonces lo que quiero explicaros un poco es vamos a hacer una aquí he hecho yo un muñeco de nieve y fijaos que es casi parece un render ¿no? es todo redondito orgánico incluso le he pintado unas sombras y claro y dices ¿cómo se hace esto? para hacer esto lo que tenemos que hacer es vamos a crear un círculo primero lo que voy a hacer es medio círculo no hace falta ni que sea perfecto ni nada ¿vale? simplemente hacemos así medio círculo lo que lo que recomiendo a lo mejor es quitar aquí donde vemos press vamos a dejarlo en que no haya nada de esa manera no hará puntita ¿ves? que no hay una puntita aquí ahora esto irá mejor para hacer lo que quiero explicaros ¿vale? aquí tenemos este medio círculo y cada vez que seleccionamos algo si apretamos el gatillo ¿qué diga el gatillo? el joystick este si lo apretamos para abajo lo que conseguimos es ver el gimbal del objeto que tenemos seleccionado ¿vale? y ese gimbal va a ser el eje de rotaciones pues no sufrí yo para adivinar eso la virgen ¿vale? entonces ¿cómo he movido yo este eje? apretando el gatillo derecho el gatillo de aquí el derecho le apretamos en el centro con el gatillo derecho y podemos mover el eje de sitio y ahora vamos a ponerlo aquí como si esto fuese una esfera ¿vale? y esto va a ser el centro de nuestra esfera ¿vale? así más o menos vale entonces gatillo izquierdo cuando se mantiene apretado ¿qué pasa? que yo ahora yo estoy moviendo eso en ese eje ¿vale? con el grab ¿sabéis que con el grab que es el botón de el grab es el botón de agarrar el que está aquí abajo ¿vale? vale yo ahora estoy moviendo esto pero si lo mantengo el gatillo izquierdo apretado hago un duplicado ¿no es verdad? ¿vale? esto se entiende ¿no? sí hacemos un duplicado y además el duplicado lo hacemos siempre sobre el eje este de giro que siempre mantemos el eje este fijo vale pues yo he hecho un duplicado aquí vamos a verlo un poco mejor vamos a ver la geometría esto es lo que está pasando realmente ¿vale? vale entonces una cosa que no sé si sabéis que es el hundo y el redu ¿vale? como hacer deshacer y rehacer con el joystick de la mano izquierda ¿cuántas veces la habéis dado sin querer? 100 millones ¿no? 100 millones de veces ah no mentira perdón perdón el joystick de la mano derecha de la mano derecha perdón perdón ¿cuántas veces dibujas algo y haces donde se ha ido se ha desaparecido venga otra vez y dibujarlo así vale pues con el joystick de la mano derecha si le doy hacia la izquierda con el joystick hace un deshacer un do ¿no? sí pero si le doy hacia la derecha me hace un rehacer que es lo contrario entonces vamos a empezar otra vez esto así le doy a ese duplicado con un poquito con un par de grados de rotación y con el rehacer lo que hace es que vuelve a hacer el duplicado otra vez pero mantiene la cantidad de rotación que yo le había dado y ahora si le doy más veces a ese rehacer joystick de la mano derecha hacia la derecha ¿qué pasa? que está duplicando muchísimas veces y además mantiene el nivel la misma cantidad de rotación que yo le había dado y siempre estando sobre ese eje que yo le he dado al principio entonces si hacemos esto muchas veces ¡cala, mal! podríamos haber utilizado eso para hacer las tejas del... ¿no? o sea una cúpula sí no, no, sí no, no digo que puede repetir lo que quiero es explicar es explicar trucos poco a poco si lo explico todo en un día no va a dar tiempo entonces este truco ¿qué vale? vale para hacer objetos orgánicos personajes cosas que tengan una forma más orgánica más irregular ¿no? y esto tiene un coste vale y ahora fijaos que tenemos esta esfera que no importa de cómo lo rotamos siempre va a ser suave ese perfil ¿vale? pero la pregunta es ¿no hay demasiados polígonos o no? no pasa nada por hacer sí, hay que tener cuidado con esto porque puede ocasionar muchísimos polígonos ¿no? pero bueno para el reto que os voy a pedir da igual porque además no vamos a subirlo a Quill 7 ni nada de eso entonces ¿qué ventajas tiene esto? que si ahora cogemos el Grab Tool ¿vale? podemos deformar esa como a plastilina y tenemos ahí estamos casi como esculpiendo una pera pero te vamos a poner esto en otra para que no para que no nos deforme ¿vale? la otra ventaja es que si le damos a a colorizar y le damos un color diferente podemos esto casi pintarlo como si fuese Photoshop ahí con colores más suavecitos ¿vale? que bueno y podemos conseguir unos efectos más chulos una patata hemos hecho una patata podemos hacer una patata podemos hacer en este caso lo que he construido hoy aquí es un muñeco de nieve ¿ves? con esa misma técnica he deformado esa geometría la tengo aquí creo y y lo guapo que tiene es que esa geometría la puedes deformar y siempre conserva esa suavidad ¿no? queda súper chulo y puedes conseguir formas geométricas mucho más orgánicas más si vamos a hacer cosas de naturaleza cosas así pues ¿como pájaros gorditos? sí si quieres hacer tus pájaros de nuevo hiciste el pájaro sin saber esta técnica hombre estaba todo el rato así como si fuera nata montada rellenando pues mira con esto habrías terminado en nada claro en nada vale entonces con esto podemos conseguir que además siempre siempre queda limpio más o menos la forma hay que tener cuidado con el grab tool porque deformando mucho puedes romper la geometría y ya se ha destrozado esto y ya no hay manera de arreglarlo entonces el grab tool hay que usarlo pero con cierto cuidadito yo recomiendo también bajar un poco la intensidad del grab tool y así puedes deformar cosas digamos con más suavidad ¿no? y esto esto puede valer para muchísimas cosas para personajes para rocas para la copa de un árbol así más más orgánica sobre todo cuando queréis meterle este tipo de degradados y tal que va a ser siempre mucho más fácil hacerlos cuando tenemos más geometría ¿vale? cuanto menos geometría hay lo que va a pasar es esto ¿no? que solamente va a pintar el trazo pero si tenemos muchísimos trazos lo que pasa es que podemos pintar ya casi como si fuese un spray ¿no? de pintura lo que pasa es que vamos a ver esos trazos pero si nos vamos lejos no se ven apenas entonces esto ya depende de la cantidad de polígonos que le metamos entonces el reto que propongo es que vosotros hagáis también vuestro muñeco de nieve bueno ya empezamos de nieve no de cemento Jorge que te veo hay un bloque de 4 millones de píxeles sí un muñeco entonces ya con aplicando sombras aplicando lo que queráis pero que nos conocemos que nos conocemos porque claro si hacemos un muñeco de nieve que no porque ya empezamos todos a saber quiénes somos el muñeco de nieve tiene que ser muñeco de nieve quiere decir tiene que tener su cuerpo su cabeza su nariz exacto ¿no? tiene que tener sus manitas debería tener manitas ¿no? unos palitos las podéis pintar a mano no hace falta todo hacerlo con esta técnica claro no no o sea tiene que ser por ejemplo completo y a la medida que podáis rovianos que también nos conocemos no hace falta no hace falta hacer un palacio alrededor del muñeco no hace falta meter el castillo de Elsa claro o sea a ver que se trata de aprender una técnica no se trata de hacer un universo alrededor de vale hombre a mí me mola ver la gente que hay ambiciosa pero no abramos no abramos puertas que no podamos luego cerrar para que el programa no se haga eterno también claro entonces con esto que nos has enseñado que tiene una pinta que tiene una pinta muy que nos va a ahorrar tiempo ¿no? y además luego rovianos también que lo sepáis quien mande algo y no esté con esta técnica directamente a la papelera fuera eliminado claro no vale pintar como la nata como el pájaro yo no pongo nada pero el pájaro gordito tuyo oye claro si eso ya no a partir de ahora todo tiene que ser con técnica hombre si lo hubiera sabido lo hubiera hecho así ¿tú crees que me hacía gracia estar ahí? pero ahora ya lo sabemos con lo cual sí sí lo haré lo haré encantada vamos a hacer eso que está haciendo que está haré un un muñeco de nieve gordito un muñeco de nieve gordito cada uno exactamente cada uno que aplique su imaginación además es muy navideño si quieres hacer uno que sea pues gordo uno que sea flaco a lo mejor hay uno que tiene un sombrero a lo mejor hay uno que no tiene forma de hombre a lo mejor tiene forma de animal en vez de ser un muñeco que intenta ser un hombre pues igual yo que sé a lo mejor pensar en la profesión digamos a lo mejor hacer un muñeco de nieve con gafas de IVR que sea no decidir a ver cada uno que haga cada uno que se imagine una locura con el muñeco de nieve pero tiene que estar hecho con esta técnica hacer la pelotita la deformáis con el grab tool y que tenga un poquito de sombra y tal para que parezca que está ahí en la nieve por supuesto a ver ahora ya nosotros estás hablando con profesionales perdón nosotros ya sabemos hacer sombras pero vamos habla por ti o sea tiene que estar currado como todo lo que habéis mandado no mandar dos patatas una encima de otra porque no eso ya no vale esto ya tiene un nivel ¿qué quieres que te diga? después de hacer una casa me parece bastante asequible hacer un muñeco de nieve ya verás tú el truñi que nos vas a mandar oye no te pases si queréis ponerle orejas le ponéis orejas orejeras de estas de navideñas lo que cada uno y si queréis ponerle un sombrero de papá noel pues pon un sombrero de papá noel también muy bien aquí ya es libre a cada uno la imaginación claro aquí dice ponéis un sombrero y en mi cabeza es como ¿lo has hecho? es Dani ¿qué te esperabas? chica pero y el hombre el sombrero lo podéis usar podéis usar la misma técnica para hacer el sombrero si hacéis la esfera y luego la deformáis se puede conseguir algo que parezca un sombrero usando el grab tool esta herramienta es como para esculpir claro tú puedes coger esta esfera y hacerla en la forma que te dé la gana lo que pasa que ya depende de cómo esté construida también pero bueno si cogeis esto y grab tool tú puedes coger esto y estirarlo pero no nos des que descubran ellos un poquito claro que exploren y que te manden las preguntas en los comentarios del vídeo metamos la pata 100.000 veces y luego ya nos das tu estopa en la semana que viene ¿te parece? vale y un último consejo si veis que salen muchos huecos de estos sí usar la herramienta de thickness de grosor y con esto se tapan los agujeros vale fantástico vale esto que seguramente esto es un error que suele ocurrir cuando se deforma mucho llega un punto en que se ven los huecos estos como la plastilina vale hay que echarle un poquito más hombre cuanto menos se vea mejor genial fantástico pero veis que se pueden conseguir todo tipo de formas orgánicas chorongos lo que queráis vale pues mira con esta nada con esta técnica os dejo y la semana que viene vamos a ver ahora es un muñeco de nieve perfecto Dani que guay la que hemos liado la que hemos liado muchísimas gracias muchísimas gracias Dani cuídate muchísimo hasta luego chicos hasta luego hasta luego bueno pues después del muñeco de nieve que nos ha dicho que nos han dicho los mundos de Quill Dani vamos a un sitio más calentito un sitio más calentito que nos vamos para allá para la costa y cruzamos el charco y nos vamos a ese lugar Santiago de Chile donde nos está esperando Oscar ¿cómo estás? ¿qué tal? todo muy bien muchachos ¿cómo están ustedes? muy bien pues aquí ya a punto de entrar en diciembre con un frío que te mueres o sea que que sí los vi que andan como muy muy tapaditos sí sí me ha puesto me ha puesto la galefacción y estoy yo sudando y ella tiene frío claro esto es soy friolera nosotros acá seguimos en nuestra travesía hacia el sartén el calor se viene con todo yo creo que este verano vamos fácil a pasar los 38 grados es más de una instancia así que bueno por lo menos acá en mi casa nos estamos preparando y buscando soluciones para ese problema ánimo con ello sí y vale es que bueno siempre hay algo que quejarse en invierno es el frío en verano es el calor somos una especie inconforme totalmente ¿qué se cuece por Chile? cuéntanos bueno se cuecen muchas cosas la semana pasada tuve la suerte de fortuitamente encontrarme con unos amigos peruanos que tienen un proyecto muy interesante que se llama Link Room y es una plataforma para sostener reuniones una plataforma virtual para sostener reuniones y sobre todo para hacer showcase o showrooms de productos es una plataforma que está muy bien armada y tiene muy buen acabado eso me llamó mucho la atención tuve la oportunidad la semana pasada de reunirme con ellos y poder ver la plataforma de hecho nos reunimos en la plataforma tiene una experiencia de usuario bastante simplificada el ingreso es bastante simple y además tiene una capacidad de escalar bastante buena es lo que hablamos a priori ellos pueden escalar estos espacios hasta 2000 personas más o menos y tienen tienen algo súper interesante que me gustó mucho que ellos implementan en este espacio los que son como showroom de productos tienen una dinámica donde los productos que ellos suben en su administrador que han creado digamos para cargar estos productos automáticamente el sistema genera un código QR que te levanta en realidad aumentada ese producto a través del teléfono entonces ahí están integrando lo que es la experiencia virtual en este espacio que además como ven en el video tiene una dinámica bien amigable con unas tarjetas donde tú ves el nombre y también ves la cámara además de un indicativo de si está hablando esa persona o no tienes posibilidades de intercambiar archivos y además tienes esta dinámica donde puedes ver los productos el ejemplo que vimos en esa oportunidad fue un showroom de muebles tanto de muebles como para dentro de la casa como en terraza y el espacio del showroom está todo pensado diseñado de esa manera ellos también hacen el modelado 3D y todo el trabajo texturizado de estos objetos y te digo que el acabado es súper bueno es muy detallado y corre súper bien yo que trabajo sobre Mac que todos bien sabemos que no es una maravilla en términos gráficos no tuvo ningún problema con correr la reunión ni mostrar nada y la dinámica de traer los productos a la vida real a través de la realidad aumentada creo que es un plus gigantesco sobre todo en estas interacciones que hay hoy en día en los espacios virtuales no es que sea el futuro es que ya ya es la realidad es que eso va a pasar sí o sí tarde lo que tardarán las gafas en llegar y todo ese rollo pero bueno ya sabemos que la tecnología existe sabemos cómo hacerla las plataformas de compra también las han implementado como Shopify estamos ya esperando a que alguien dé el paso de hardware y se estandarice ya está con eso porque bueno los deberes ya están exactamente yo sí creo que eso es el futuro del e-commerce sin lugar a duda este punto de convergencia entre el e-commerce como lo conocemos actualmente y la experiencia inmersiva que de alguna manera nos trae de vuelta al contacto humano eso me parece muy interesante de cómo estas tecnologías nos acercan más a la gente en vez de alejarnos yo creo que tecnológicamente estamos acercándonos socialmente y las necesidades de la gente van en ese orden de ideas más que de conversar con un chatbot o hacer una búsqueda en un buscador creo que ese modelo blockbuster antiguo sigue vigente y creo que la gente sigue esperando que alguien los atienda como un humano una persona que entienda sus necesidades y les pueda hacer recomendaciones o cosas de ese tipo en fin este proyecto es muy interesante les va a quedar el link aquí abajo como todas las semanas muy orgulloso de que esto se esté desarrollando en Perú tiene partners un par de meses desde que lanzaron y tienen un partner americano con el que hacen toda la comercialización y que también les brinda parte de la plataforma tecnológica sobre la que trabajan pero todo el desarrollo está hecho en el Perú así que bueno un gran saludo para el equipo de Linkroom y de Next Latam que es la empresa que está generando esto ya sigan produciendo este producto que vale la pena y además nos posiciona en Latinoamérica como también estar en esta gran carrera en que están todas las grandes empresas de cómo crear estos espacios virtuales y que sean efectivos y que la experiencia del usuario sea positiva lo menos engorrosa posible genial ¿qué más? hay esta semana de empresas digamos y en lo que se refiere a noticias hay un par de noticias relevantes una es acá bueno ambas son en Chile este mes en Chile desde el 5 al 27 de noviembre se va a estar haciendo el mes del diseño ¿ok? que es una una serie de charlas de talleres y conversatorios en orden de cómo posicionar la temática del diseño como parte crucial de la cultura y la práctica de los nuevos de la industria creativa ¿no? que es como lo que se está impulsando fuertemente en Latinoamérica y Chile junto con el Banco Interamericano de Desarrollo por lo que he visto en la práctica digamos estamos muy montados en esto de la economía naranja y cómo poder rentabilizar la el potencial creativo que hay en la región ¿no? entonces está esta serie de webinars y eventos el enlace queda acá abajo es el mes del diseño punto CL si no me equivoco y van a ver una como les digo una serie de charlas y talleres con exponentes tanto nacionales como internacionales así que a todos los que les interese lo que va a ser el diseño de hoy y el futuro está esta instancia que está muy buena y en segundo lugar les quería comentar bueno sobre Startup Chile Startup Chile tiene las convocatorias abiertas hasta el 4 de diciembre de sus tres fondos digamos Startup Chile es una iniciativa del gobierno de Chile y de Corfo para seguir trabajando la idea de que Chile se convierta en un nuevo tecnológico a nivel internacional y la idea es acercar empresas ya sea con proyectos que están en early stage que están desarrollando un MVP como proyectos que ya tienen un MVP y una validación temprana y proyectos que ya están consolidados y que quieren venir a implementar quizás sus prácticas acá en Chile el Estado digamos que entrega una cantidad de beneficios y una cantidad de facilidades para los que quedan en la postulación aparte de que Startup Chile debe ser la aceleradora más grande en Latinoamérica que es Equity Free no te piden ningún porcentaje por participar de hecho te dan 80.000 dólares aproximadamente para hacer crecer tu negocio en un tiempo de 6 meses les voy a enviar la casa que hice con Quil bueno háganlo lo bueno es que todo el mundo puede participar la única condición es que se vengan a Chile por ese periodo de tiempo a trabajar el proyecto acá y bueno hay una red de mentorías obviamente hay todo lo que es el alumni Startup Chile tiene 10 años de existencia yo tuve la suerte de ser alumni de Startup Chile en la generación 17 hace como unos 3 años y la experiencia es muy buena te conecta muy bien además que tienes una red de mentores increíble aparte obviamente del apoyo económico y que sea Equity Free es importantísimo por otro lado también te hacen un soft landing te ayudan a traerte los recursos ya sea de capital humano o recursos de la empresa para Chile y además te ponen un coworking que es gratuito para los que son alumni y tienes más de 100 mil dólares en diferentes perks con una serie de empresas bastante amplias entre ellas Amazon Web Service Microsoft con Microsoft Assure y así sucesivamente hay una cantidad de perks muy buenos entonces es una oportunidad que vale la pena todo el mundo el planeta entero puede postular esta convocatoria como les digo la única condición es que durante el periodo de ese proyecto estén acá en Chile y ojalá puedan poner raíces acá en el país y generar su proyecto y crecerlo e internacionalizarlo posterior a este proceso de aceleración pues que chute que aquí en España eso te iba a decir Diego siempre hacen cosas interesantes aquí hay poquito cuando se habla de pasta la gente es como iiii iiii como paso palabra no va a otra cosa sí me alegro acá afortunadamente afortunadamente en Chile Startup Chile tiene ya te digo varios años trabajando esta idea y como te digo creo que lo más atractivo son esos 80 mil dólares equity free que que es muy complicado yo creo conseguir esas oportunidades en otras aceleradoras además sobre todo con el expertise y el capital humano que trabaja en Startup Chile es de muy alta calidad la verdad y y si ayudan muchísimo a los procesos obviamente todo dentro del contexto de una burocracia y un orden y un deber ser y una rendición de cuentas etcétera etcétera obviamente hay una parte quien da también espera recibir exactamente hay un compromiso real detrás de esto pero es una oportunidad muy buena para los emprendedores y lo bueno es que es para todo el mundo estén en Latinoamérica estén en España o estén en Inglaterra si tú tienes una idea que quieres escalar y que te quisieras venir a Latinoamérica a Chile a trabajarla esta es la oportunidad para ti tienes hasta el 4 de diciembre para hacerlo quedan súper invitados StartupChile.org de todas maneras el enlace queda en el video y si tienen alguna pregunta obviamente me la pueden hacer también en los comentarios de los videos o directamente a través de mis redes estupendo estupendo pues ahí queda ¿tenías algo más preparado? no esto es esta semana esto lo que tengo es esta semana hay tantas cosas que siempre nos cuentas que siempre digo pues si este hombre de donde tiene la cara se entera de todo lo tienes guardadísimo pues seguramente hay más cosas que no me entero gracias a ustedes por todo obviamente y este espacio para poder difundir lo que se hace en Latinoamérica se vienen grandes cosas se viene mucho movimiento eso sí les puedo decir que para el 2021 nuestra parrilla de eventos y de cosas que vamos a estar desarrollando desde Chile va a crecer exponencialmente afortunadamente tenemos reuniones muy fructíferas las últimas semanas y estamos avanzando con todo en la industria XR en Chile y esto esperamos que se esparza como un virus positivo por toda Latinoamérica claro nos ánimo con ellos no queda otra para eso estamos para eso estamos perfecto muchísimas gracias Oscar muchísimas gracias de Santiago de Chile nos vemos la semana que viene con otro montón de ayudas y otro montón de cosas que siempre nos cuentas gracias hasta luego muchas gracias a ustedes que estén bien rovianos cuídense hasta luego hasta luego bueno pues programa largo hoy programa largo muy completito hemos tenido entrevistas hemos tenido una clase magistral de Quill tenemos tarea para la semana que viene muñecos de nieve muñecos de nieve hemos resuelto el cubo de Rubik hemos resuelto madre mía una cantidad de cosas y luego un montón de noticias y ha venido también César 12.000 suscriptores por cierto si todavía no lo soy suscribiros a nuestro canal que mal se me da a mí esto a mí también a mí yo es que nunca lo digo porque nada no es vergüenza yo lo he dicho por primera vez así como uy vamos a hacer una cosa oye si os ha molado esto darle a todos los botones y a todas las cosas que aparezcan alrededor de la pantalla lo que sea pero a este no a este mira que hablen de nosotros aunque sea mal pero que hablen no es lo que se suele decir hacer lo que os dé la gana si queréis bien y si no aquí vamos a seguir si os habéis quedado con ganas de más pues nos vemos el domingo en la hora virtual y la semana que viene en otro Puerto Cero muchísimas gracias por estar ahí Robienos de verdad gracias chao